El Ayuntamiento de Osuna, a través de sus servicios generales municipales, está repartiendo un total de 7.000 mascarillas en más de una treintena de comercios locales y de tiendas de barrio. Cada uno de estos comercios dispondrá de una primera entrega de 100 mascarillas para ponerlas a disposición de su clientela, las cuales se irán reponiendo a medida que se agoten. De esta forma, estas tiendas se convierten en comercios colaboradores del Ayuntamiento en la distribución de mascarillas a vecinos y vecinas que las vayan necesitando para su uso y protección. Esta cantidad de mascarillas forma parte de las 10 y 7.000 que se realizaron y fueron entregando a diferentes sectores sanitarios y que fueron confeccionadas por un centenar de costureras voluntarias de nuestro municipio. Por otra parte, el Ayuntamiento también ha querido agradecer públicamente el gran gesto del capitán del Real Club Deportivo del Español, Javi López, que encedía cerca de 900 mascarillas para el Hospital de Osuna. Todo un gran gesto de solidaridad de nuestro paisano, quien sigue manteniendo un estrecho vínculo con su localidad natal y que contribuye a facilitar la labor de los sanitarios en estos difíciles momentos. De la misma forma, la empresa local Repuesto Muñoz también ha donado diferente material preventivo para el servicio de limpieza del hospital y la hermandad del Santo Entierro, que también donaba a nuestro hospital, gafas protectoras, batas y monos de protección. La firma local Álvaro Moreno también entregaba 20.000 mascarillas homologadas al personal sanitario de Andalucía. También la empresa local Díaz Cadenas ha puesto en marcha la iniciativa CorazonesSolidarios.org, con el fin de ayudar a las familias más necesitadas que se vean afectadas por la falta de recursos económicos. El objetivo es conseguir 1.000 carros de productos de primera necesidad, valorados en 200 euros, de los que Díaz Cadenas donará los primeros 200 carros entre los municipios donde se encuentran sus centros. En la web www.corazonesolidarios.org, todas aquellas personas y empresas que quieren apoyar esta causa podrán realizar donaciones. Una campaña realizada en colaboración de la Delegación Municipal de Servicios Sociales, que será la encargada de distribuir estos carros y que cuenta con el apoyo de numerosos profesionales y artistas, como el futbolista Javi López o la cantante Pastora Soler, entre otros. En otro orden de cosas, los servicios municipales de limpieza han continuado con su intensa labor diaria de desinfección de nuestro municipio y que de forma intensa se lleva a cabo en todos los espacios públicos de Osuna y a las que también se suman semanalmente los agricultores con sus tractores en colaboración con la Sociedad Cooperativa Santa Teresa. A todo ello hay que sumar las actuaciones que también está llevando a cabo la Unidad Militar de Emergencias, la UME, quienes en los últimos días han procedido a realizar la desinfección en la sede de Faisén, la Fundación Pública Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental, más conocida en Osuna como la Casa Hogar, ubicada en la Avenida de la Constitución, además de acudir también a realizar estas tareas de limpieza en las casas tuteladas de las que dispone esta fundación en Osuna. Por su parte, el Ejército de Tierra, que días pasados realizaba trabajos de desinfección en las viviendas de acogida de menores tuteladas por la Organización Aproni, ubicadas en Osuna, también ha visitado la Residencia Hermano Francisco de la calle Aguilar y la Residencia Virgen de Belén, situada en la calle Sevilla, para efectuar un control y ofrecer sus servicios a ambas instituciones en el momento que las consideren necesarias. ¡Gracias!